Existen amistades que parecen no acabar nunca, pero los pleitos fueron más grandes que no dieron oportunidad al perdón. Así mero pasó con el lazo que unía a Juan Gabriel y a la estrella española Rocío Durcal. Eran inseparables que hasta por poco vivían juntos, pero lastimosamente se acabó. ¿Las razones? Hoy te las contamos. Pero antes, todos los días subimos un video para ti. No te pierdas ninguno y suscríbete a nuestro canal. Además, síguenos en nuestras redes sociales. La amistad entre estos dos monstruos de la música fue tan estrecha que deleitaron al público con álbumes fantásticos. Además, la española le dedicó uno en 1977 titulado Canta a Juan Gabriel, en donde hizo una recopilación de los éxitos del cantante y fue considerado como una verdadera oda a su relación. Pero los chismes no faltaron y se dijo que algunos de los motivos por los que se distanciaron fue porque el divo de Juárez en ese entonces habría mandado a filmar una parte del video musical La Guirnalda que estaba grabando Rocío Durcal. Esto, por supuesto, le habría molestado a la cantante, quien se contactó con Juan Gabriel y le habría reclamado de una manera poco cordial. Lo que les llevó a discutir y después ninguno de los dos se pidieron disculpas sin importar los cuates que eran. Antes de seguir con esta triste historia, si quieres conocer los famosos que viven en la quiebra, dale clic aquí. Otros dicen por ahí que se pelearon por temas discográficos, por lo cual tuvieron diferencias muy fuertes y que eso fue el detonante para que su amistad se derrumbe. Lo que sí es cierto es que desde aquel episodio nunca más se volvieron a hablar y pasaron años muy distanciados hasta el 2006 cuando lastimosamente murió Rocío Durcal. Pero el chisme no para ahí. El productor Gustavo Farías destapó algunas verdades sobre la rencilla entre estos dos famosos, pues contó que se dijeron cosas muy dolorosas y que hubo malos negocios. Nunca sucedió la gira. En medio de la producción del disco, ella se fue a España. Incluso cuando fue la presentación, cada uno se fue por su lado y no se dieron ni el saludo, aunque en el escenario fueron muy profesionales que ni cuenta te dabas que estaban de enemigos. Si te gustó nuestro video, dale like y no olvides activar la campanita para que seas la primera en enterarte de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.